Estábamos todavía en plena dictadura, acabando, en el año 72, 73, e hice una serie totalmente, que por ahí hay cuadros, hay obras. Eso se creó en la denuncia. El ser humano castigado, llagado, abierto, roto, carcomido, porque padecíamos esa dictadura que... Entonces, esa obra fue, yo creo que el inicio mío, aparte de esa experiencia primera, fue el primer tema concreto mío sobre una denuncia social a una fase dictatorial que teníamos. ¿Qué cuadro es ese? ¿Cómo se llama? La serie primera de... No tiene... Es que es el 70 y algo. ¿No es uno de los que está subido? ¿Estaba en la exposición de...? No, es anterior. ¿Por qué? Eso iba... ¿Por qué decidiste hacerte pintor y no policía o algo así? Bueno, ya verás. Lo de policía... Yo creo que... No, es para poner un ejemplo. Sí. Ya. Son tantas diferencias, ¿no? Son niveles distintos. Son pintores, ¿verdad? Las Jotas. Ser pintor... Yo creo que naces con algo que tienes una necesidad espiritual de ofrecérsela al mundo. Yo creo que aparte somos la gente menos pretenciosa que hay en el universo. Creamos porque tenemos una necesidad. Yo te decía también en la clase de vuestros compañeros que al absorber tanto, 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 tanto de la gente, de la humanidad... Porque yo soy un, creo, un humanista, me dedico a ser humano. Y cuando esté lleno, llega un momento que tienes que tratar y tienes que decir cosas. Y esa ha sido mi necesidad. Pero creo que es algo muy del interior. Es muy espiritual, pero que te obliga a decir cosas. Tú cuando vas por la calle vas mirando, pensando en lo tuyo y no te fijas de nada, ¿no? No te fijas de nada de lo que hay a tu alrededor. Yo asumo todo. Veo hasta... Voy viendo la papelera que se ha hecho un papel. Entonces, eso, ya ir educándonos en eso, porque es lo que más me duele, ¿no? Pero veo las papeleras, veo los coches, veo los portales, veo la gente. Veo si tiene gafas, veo si va de rojo, veo si tiene Ryan, veo si tiene el chanda, veo si tiene el pelo moreno, el negro, si tiene la cinta en la cabeza, si tiene gafas, si tiene los dos. Qué bonito, yo también las tengo, ¿eh? No los he puesto. Digo, cualquier detalle, cualquier detalle, que es una belleza, ¿eh? A ver, la gafa, yo tengo unas rojas con un detallero y otras negras. Y me encanta ponérmelas y verme al espejo, que no me miedo, pero bueno, como si lo tuviera. Y me encanta. Yo me llamo Candela. ¿Candela? ¿En qué pintos te has inspirado la mayoría de los cuadros o te inspiras ahora? Es muy interesante la pregunta. Yo creo, hay artistas que dicen que son únicos. Yo lo que soy es muy humilde y por tanto me he recreado y he vivido, aunque no haya estado conmigo al lado de la persona, los pintores, pero yo he recogido cosas, bueno, desde la prehistoria, por ejemplo, que me encanta los dibujos, porque prehistórica, por la simplicidad que tiene, por la síntesis, por el cariño, por... Pero después me he basado un poco, porque la pregunta es interesante, en la pintura flamenca, por ejemplo, a partir de cuando empieza a aparecer el óleo, y uno de los, por decir un personaje, pues uno de mis preferidos ha sido el Bosco. Después, pasado el tiempo, pues he visto la gran obra que tiene un español, Velázquez, me ha entusiasmado porque tiene unos cuadros, y solo pintó 128 en toda su vida, que son poquísimos, pero ¿cuál de ellos mejor? Las Meninas es una obra de arte maravillosa, que hay que estudiarla, y bien al Prado, y pasarte horas, Las Irlanderas es otra obra maravillosa. Después vine otro personaje español, que es, para mí, otro de los que, por cierto, que está enterrado en Burdeos, es nuestro Francisco Goya. Está enterrado en Burdeos porque, fijaros con la gran mano, cabeza que tenía, que se tuvo que marchar de aquí porque aquí hubo un absolutismo, hubo un personaje, un rey, un rey que se va, hablando séptimo, que si Goya se queda aquí, igual se le pasa a la vida aquí. Y tuvo que marcharse a la Francia, y ahí está enterrado, como otra gente, ¿no?, como otros poetas. Y luego otro que te ha enviado mucho, además, después, más actual. Ah, bueno, fallo con la planta, los cambios de temperatura, bueno. Bueno, total, que actuales son, para mí, hay una parte importante que es el expresionismo. Y después del expresionismo viene otro pintor, como es Picasso y Braque, que son los del cubismo. Es, claro. ¿Por qué son importantes estos? Porque me facultan, me facultan a todos los artistas, a cambiar el tipo de perspectiva. Ante la perspectiva en la que nos he hecho yo, que se llama perspectiva cónica, y de pronto estos, basados o apoyados con un apolinet, que es el filósofo, que yo creo que siempre tiene que haber un filósofo apoyando la creación, entre Braque y Picasso, crean algo que es inaudito. O sea, tú vas a dibujar esto, y dibujas con una perspectiva tradicional, clásica, que es esa, la perspectiva cónica. Y de pronto dicen ellos, y dicen, jo, ¿y por qué voy a estar yo pintando solo así? Pues me subo aquí a la silla, lo veo desde aquí, me vengo a este lado, lo veo desde aquí, y surge lo que se llama el cubismo analítico, que es la mezcla de visiones de cuatro, cinco, diez visiones diferentes de la misma cosa. Y la juntan. Y es una maravilla. Seguimos más adelante y viene otro movimiento, que es el surreal, que está basado un poco en el Bosco, en la pintura flamenca, y en Bluerga, el viejo, pero porque hay también otro personaje que es Freud, que nos lleva a pasar bien. Y después de eso, hay otro movimiento que es también el Popa, llegando ya a los 60, que cambian los materiales y hacen una visión un poco de lo que es la lucha contra algo que había padecido antes la pintura, que era la abstración. Y como Moffat de la abstración surge Lichtenstein, surge Andy Hartford, toda esa gente como contrapuesta a la abstración. Y después, ya últimamente, pues bueno, ha estado pintores, por ejemplo, uno que me encanta es de Coni, ¿no? Es un pintor. Y otro, también impresionante, que es otro que rompe todos los cánones, que coge la pintura, coge una brocha, en vez de pintar en la pared, o contra la pared, o contra el mulo, o en el horizontal, no, lo pone en el suelo, y coge los colores y va. Y va, y es el tripling, es la pintura, que es Olog. Bueno, pues ahí va mi historia. Si no nos da tiempo y tenemos que empezar con la pintura, que si no el otro día no fuimos de tiempo. Claudia, ¿no? Eh, no he llegado con la vida. Eh, ¿tienes alguna obra con la que hayas disfrutado más con las demás? O sea, ¿qué con las demás? Yo creo que el disfrute es muy distinto, por eso decía antes, que el hobby es muy distinto a esto. Eh, disfrutas con la pintura, cuando llegas, por ejemplo, te puede decir, yo creo que, yo trabajo tarde y noche, ¿no? Entonces, cuando a la mañana siguiente hay días que bajo al estudio, yo tengo el estudio, si un día, pues yo bajo San Antonio alguno, lo podéis ver, tengo la parte de abajo de la casa de ese estudio, y luego tengo las escaleras donde habitamos ya normalmente, ¿no? Entonces, hay días que bajas las escaleras, pues a las de la mañana, a las once, y tal, y te sorprendes, dices, ¿cómo he podido yo hacer eso? Parece que hay, hay magia, parece que hay, no pasan las horas, parece que hay otro personaje que se mete en ti, y que, entonces, sí disfrutas con eso, porque tiene la sorpresa de lo que has hecho el día anterior. Me llamo Adrián, y como, a mí me cuesta un poco entender los cuadros de todo el mundo, y el de, ¿qué hiciste en el sardinero, en la torre, ¿cuál es el significado? Pues yo, ya verás, bueno, lo de la torre, es una pena, porque estoy luchando desde hace dos años, por una restauración, porque me da pena verla, yo soy nacido en el sardinero, en la raíz al norte, ahí tuvimos el primer estudio, y en la nuestra, hablamos a la cocicera, la historia va a ir, por una razón de sentimiento, mi madre, mi abuela y mi madre, trabajaron en los baños de olas del sardinero, y yo me he criado en la playa, que tenía dos dedos de frente, o un subrazón, o oído, o vista, no sé, total que, eso salía a concurso, la red de concurso, no fue un concurso público, y lo que quise hacer era un homenaje a los bañistas, en la torre era un prisma, y entonces lo que ideé fue apoyar una escultura, que en vez de quedarse prismático, que es una cosa muy rígida, que le elevaran, entonces cogí en la escultura, hice tres tubos, tres colores, en azul, en rojo y amarillo, los primarios, que para mí me da la sensación de elevar, y por eso los bañistas están arriba, si veis, en la parte de arriba de la tabla, pero de verdad, me da mucha rima, pena, pasear a los ajos, salir, en vez de que no llegamos al acuerdo, en cuanto a la restauración. Está muy deteriorado, y entonces ya no se ven los colores originales, y entonces claro, ahora puede parecer una cosa... Sí, las tenemos ahí, están, tenéis, entonces pone cuadros de horario, están las fotos que ha subido Berli, de... Bueno, ¿alguna cosa más? Sí, empezamos ya, empezamos a pintar que... Yo creo que esto es un espectáculo. Vamos a estar, mirad, estos vosotros os echáis para atrás, a ver, la última pregunta de Ibar. Roberto, 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 Ibar tiene una pregunta. Ah, dime, dime. ¿Tú normalmente cuánto tardas en hacer un cuadro normal? Yo trabajo, el otro día lo comentaba, para tener simplemente el funcionamiento, trabajo por series. Entonces, pues son series, mínimo siempre entre 6, 8, 14 hasta 30 y tanto. Entonces, lo que hago es, voy trabajando uno, otro, 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 y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo, y entonces, pues una serie puede durar, por ejemplo, de 30 padres, puede durar, ahora tengo, puede durar un año, más o menos. Ahora estoy trabajando con uno, con un tema, donde llevo ya 40 bocetos y he empezado dos bienzos grandes para trabajar. Y tiene un título muy bonito. Sí, me he inventado, voy a, un día trabajé con, no se lo digáis a nadie, que esto es una primicia, que no lo sabe nadie. No lo sabe nadie, un día trabajé con un tema muy claro y muy concreto, que era mi isla. Y me situé en la isla, y anduve por la isla, y fue una expresión muy interesante. Y ahora estoy, en vez de la isla, estoy con mi puerto. Y me estoy montando un puerto a mi historia, con personajes, que ya la veréis con el tiempo. Estoy muy lesionado con él. ¿Ya? Bueno, pues venga, sí. Explica cómo lo haces. Pon aquí a Diego. Mi padre pensaba, como aquellos tiempos eran, no son como los de ahora, que vivimos un poco bien, eran muy costosos, pues mi padre creía, o creía que yo iba a ser el salvador de la familia, ¿no? Y cuando le dije, lo voy a hacerte, fue un palo terrible. Pero bueno, después me apoyó, y yo sí le prometí, que si me dedicaba a esto, me iba a quedar de lleno. Entonces, en el método que yo hice, las casas me han encantado, me habéis gustado, los alumnos son para mí lo mejor que he tenido, porque he aprendido de ellos todo. Canciones, tipo de vestimenta, estilo, ha sido de verdad. Yo, he disfrutado, he disfrutado, y no puedo hablar de un alumno que haya tenido malo. Así como dicen, ese, ese, tal. A mí todos han sido, bueno, voy por la calle ahora, han sido, claro, 40 años, y ya tengo, pues, tengo hasta una que tiene ya nietos, ¿eh? O sea, que tengo de todo, ¿no? Toda la generación. Te vas por la calle y te dicen, hola, yo, y te dan un beso, un abrazo, una mano, tal, y me encanta. Bueno, pues, eso. ¿Dista tu padre qué método? Trabajo por la mañana en la escuela y a partir de las 5, 5 o algo, me empiezo a mover, empiezo, para que se ericen los pelos, me muevo, cojo algo, limpio pinceles, preparo pasta, hago, y ya, como la idea la tengo, no voy a esperar todo el proceso porque las ideas las tengo, empiezo a trabajar. Entonces, hoy, por ejemplo, en estas dos jornadas que he tenido con vosotros aquí, pues, empecé en recubrir a un tiempo donde yo llamé los implantes, que es una cosa muy sencilla de hacer y que, pues, pensando también en que da el tiempo.